y minutos. Espacio Vital Le damos la bienvenida a los buenos días al doctor Elmer Huerta. Le preguntamos que nos ayude también a comprender qué es el autismo y cómo deben actuar los padres de familia, los profesores, todos los ciudadanos. Buen día. Buenos días, Joana. Jorge, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Sí, abril es el mes del autismo en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de tal modo que hoy día vamos a brevemente aprender a recordar qué cosa es el autismo, Joana, porque a veces hay dificultad en entender realmente qué cosa es el autismo. Mira, para entender el autismo hay que entender cómo es el desarrollo normal de un niño. Estoy seguro que muchísimos padres, todos incluso que hemos tenido contacto con los bebés, vamos a seguir esta secuencia. Cuando nace un bebito, en las primeras semanas, las primeras dos, tres semanas, el bebito duerme casi todo el día, pero ya la tercera semana abre sus ojitos y puede mirar. Al mes ya el chiquitito no sigue con la mirada, ya reconoce a la mamita y le da una sonrisita y empieza a hacer sonidos con su gargantita. A los dos, tres meses ya el niñito está empezando a reconocer los sonidos y no se asusta cuando la radio está prendida, el televisor está prendido y el niñito empieza a qué? A comunicarse con su medio ambiente a través de sus sentidos. Sus oídos reconoce a la mamá, al papá reconoce a la gente, no se asusta de los ruidos, del ladrido del perro que está ahí en la casa. O sea, aprende a ambientarse, a situarse gracias a su oído, a la vista, al tacto. No se asusta cuando la mamá lo agarra, cuando el papá lo agarra. Al revés, el niño siente ese contacto. Es decir, fíjate cómo en los primeros meses del desarrollo del niño, sus sentidos lo van ubicando en el mundo y el niño aprende a interpretar que lo que le está pasando a él, a través de su vista, de su oído, de su tacto, de su gusto, es parte de lo que es natural, normal y así el niño va avanzando. Ya el año y medio ya está caminando, no se asusta de nada. A los dos años ya empieza a hablar, empieza a responder. A los tres, cuatro años ya juega con los otros chiquititos. A los cinco años dice, tú, ¿qué quieres ser? Bombero, bombero. Y si hace como bombero, ya se ubicó. Imaginémonos que un niño, en este proceso, en los primeros meses, Joana, ocho meses, diez meses, cuando ya estaba avanzando con todo lo que te digo, ya reconocía al papá, la mamá, ya hacía algunos soniditos con su boca, etcétera, empieza a retraerse. Empieza a malinterpretar lo que el medio ambiente le dice. Y el niñito entonces empieza a asustarse de los ruidos. Empieza a asustarse de la gente. Empieza a asustarse del perrito de la casa que ladra. Ya no le gusta de que hayan sonidos extra. Se pone a llorar. Y lo padre dice, ¿pero qué pasa con el niño? Estaba desarrollando bien. Ese es el autismo y el espectro autista, que no es una enfermedad. Perdón, discúlpeme. No es una sola condición y no es una enfermedad, sino es una condición en la cual hay diversos tonos. Es como un arco iris. Desde casos muy simples hasta casos muy severos que van a necesitar ayuda constante. Pero esto, lo que se llama el espectro autista, está definitivamente relacionado a lo que es la comunicación con el mundo y al comprender a los demás en el mundo. Eso es lo que se altera en el autismo, Johanna Jorge. Es decir, las relaciones del niño con el mundo. Y hay casos muy leves, muy, muy leves, en los cuales los niños desarrollan completamente. Eso se llama, por ejemplo, el Asperger, que es parte del espectro autista. Hasta casos muy severos que van a necesitar, como digo, un control permanente durante toda su vida. ¿Qué es lo que debe hacer un papá si nota estas cosas? Si nota que su niñito a los 6, 8, 10, 12 meses, año y medio, no ha retrocedido en su desarrollo. Por ello, tiene que consultar con el pediatra para iniciar muy temprano un diagnóstico, obviamente, y luego actividades que puedan reinsertar al niño en su medio ambiente. Doctor, muchas gracias por la explicación. Seguramente vamos a volver a tratar este tema más adelante en otros programas, porque siempre, siempre nos piden los oyentes también que hablemos de este tema tan importante. Nos encontramos en la tarde, doctor. Hasta luego. Chao, Juan. Hasta luego. Sí, el doctor Elmer Huerta, esta mañana con nosotros, 7 y 31 minutos.